Hola, buenas tardes. Sábado 26 de diciembre de 2015. Sábado 26 del 12 de 2015. Estamos con este ejemplar de almendro, espontáneo, un prunus dulcis. Habéis de saber que el almendro cuando nace de almendra suele dar o da frutos amargos. Para que dé frutos dulces hay que injertarlo con algún tipo de almendro que nosotros sepamos que es de rama dulce, ¿vale? Bien, vamos a intentar sacar nuestro prunus dulcis de la zona de la reate donde ha brotado de forma espontánea y además, como veis, con un desarrollo bastante inusual. Creo, vamos, yo por lo menos no estoy acostumbrado a ver este tipo de desarrollo en los almendros, ¿vale? Está cumpliendo aproximadamente un año. Vamos con el pico a intentar hacer un hueco, un círculo en la zona donde creemos que pueden estar las raíces. Como siempre, intentando respetar las raíces, estamos hablando de que podemos tener una raíz apical de la misma medida que la planta, ¿vale? Suelo con mucha piedra. Ahí estamos. Bueno, aquí tenemos nuestro cepellón. Evidentemente, nos hemos cargado la raíz apical y algún tipo de raíz también, ¿vale? Tenemos preparada nuestra macetita con un drenaje de cantos rodados, de guijarros y vamos a aplicar nuestro sustrato, ¿vale? Como siempre, sustrato universal, un poquito de mantillo, un poquito de humus, turba y tierra de la misma que estamos, o muy parecida a la que estamos trabajando ahora mismo, ¿vale? No le vamos a cortar más raíces porque sabemos que hemos podado raíz, así que para adentro. Ahí va. Vale. Se nos ha quedado muy alto. Ahora está mejor. Bien. Y vamos a seguir poniendo el sustrato que hemos preparado, ¿vale? Este sustrato lo utilizamos también para la siembra, para los semillados y aparentemente va bastante bien, ¿vale? Bueno, pues aquí de momento lo tenemos trasplantado y en un par de días o incluso a lo mejor si me da tiempo esta tarde le haremos una poda para trabajar con las ramas de la parte baja de nuestro árbol. Esa poda además le va a quitar bastante estrés. De hecho, vamos a cortar por lo menos, aunque luego nos vengamos más abajo, para la poda de formación, ¿vale? Aquí tenemos nuestro ápice y empezaremos a trabajar con esta zona del árbol. Deciros que para las podas de formación en muchos frutales simplemente se empieza a trabajar con tres ramas, con tres yemas, ¿vale? Bien, pues nada, esto es todo. El trasplante a nuestro almendro. Ahora riego con hormona de enraizamiento. Venga, hasta la próxima. ¡Sed buenos! Entonces, pues listo ya estaba como uno. Vamos a ver otra parte. Vamos por vamos a ver otra parte de la trazada. Gracias.